... Mi nombre es Farid Abid, el dueño de la Arenda Farid... ...bueno, como todos los años, ya del año 94... ...que estamos acá en el Parque Municipal... ...invitar a toda la gente de los alrededores... ...San Vicente de Tahuatahuas... ...venir a disfrutar de estas fiestas patrias... ...que yo creo que van a ser muy buenas... ...y que vengan con hartas ganas... ...porque aquí hay mucha seguridad... ...va a haber muchos carabineros... ...seguridad por todos lados... ...así que vengan tranquilos... ...y los precios van a estar acordes... ...a todo lo que... ...los bolsillos de las personas". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!